¿Qué pasa con los procesos de la paz? La paz, inclusive yo creo que es la oportunidad, Colombia está en este momento mostrándole a la comunidad internacional nuevas metodologías porque el mismo conflicto en diferentes zonas nos está planteando las nuevas formas de acceder a esa transformación. Yo creo como muchas personas que el conflicto, las hostilidades, eso nos ha generado también la posibilidad de tener un momento de creatividad, de oportunidad para la vida, de hacer que la política sea un lugar mucho más digno. Y eso no implica solamente que en el tránsito de la guerra o del conflicto a la vida política que va a ser para las FARC, no, implica también que muchas comunidades que se ven representadas en los acuerdos, se ven representadas, lo digo yo porque han estado excluidas muchas veces, aquí se abre la puerta, esa gran ventana. Por otra parte el acuerdo, este proceso es un marco, una guía y es un escenario que se abre, el trabajo viene después. Muchos analistas hablan que los procesos de acuerdo y de reconstrucción son tan duros que el mismo conflicto. Este le hemos metido un poco el acelerador. En muchos lugares del mundo los conflictos tardaron un poco más, en otros incluso fue muy difícil hacer la consulta popular. Aquí vamos a buscar mecanismos de representación popular y por eso no solamente hay que votar el sí, sino porque vamos a tener la oportunidad, como he dicho antes, de entregarle una democracia mucho más sana a las próximas generaciones. En Irlanda los jóvenes en los 80 a través del arte, a través de diferentes experiencias dijeron no nos entreguen un país, una sociedad en guerra, no la queremos y ese es nuestro compromiso y el compromiso de Colombia frente al mundo. También frente a cómo buscar y cómo empezamos a buscar información, diferentes organizaciones vienen haciendo un trabajo pedagógico que los acuerdos mismos mencionan. Está la revista Semana, está Viva la Ciudadanía, una organización que ustedes pueden buscar, los acuerdos están en la página de la Presidencia de la República, diferentes ONG vienen trabajando, busquen ustedes por favor en la web, ahí están. Hay diferentes posiciones, hay diferentes explicaciones, pero lo más importante creo yo en este momento es que toda opción que tengamos de difundir, de hablar de los acuerdos, una vez los leamos o que algunas personas, como también decía antes, que los leemos, podamos contarle a la gente con lujo de detalles de qué se trata, para que desmontemos las especulaciones, para que dejemos las falsedades y para que decidamos realmente en términos políticos. Si las personas que no tenemos una marcada influencia de la política partidista, pero creemos en la política y en el ejercicio real de la política, desde el punto de vista de la academia, creemos que es muy importante tener en cuenta eso, contarle a la gente cómo se van a dar esos acuerdos, qué hay escrito, sé que es largo, 297 páginas con sus protocolos y anexos, no es fácil de leer, pero cuando entiende uno que en este momento es la carta al futuro, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo. Gracias.